Principalmente es un gran aprendizaje personal y profesional, pues bastante, porque empiezan a ver tu labor. Los mismos padres dijeron, maestro, no es fácil, lo felicito. O sea, nos reconocieron otra vez. Se ha revalorizado nuestra profesión y eso es lo que más me ha dejado durante esta pandemia. Obstáculos, bastantes, pero primeramente fue la comunicación. Y al estar ya inactivos de manera presencial, el tratar de contactar a todos los padres de familia, porque el contexto de la escuela donde laboro es de nivel económico bajo y medio. Entonces hay padres que no tenían celular, hay otros que no lo proporcionaron. Entonces tratar de comunicar a todos fue el principal obstáculo. Y después de eso, los medios electrónicos. Aunque la mayoría los tenían, no todos tenían acceso a la web. Entonces tuvimos que hacer muchísimas cosas para tratar de ponernos en comunicación y tratar de que funcionara el trabajo, de darles a conocer qué se iba a hacer y cómo se iba a trabajar. Que tanto autoridades, desde llegar hasta los padres de familia, trabajemos en conjunto para poder trabajar de manera distinta, porque sabemos que esto no termina aquí. Y buscar siempre esas herramientas que de alguna u otra manera se les haga llegar principalmente a los alumnos que se nos puedan aprender y que se nos tomen cuenta sobre las necesidades del sistema para poder darles a los alumnos el aprendizaje necesario. La educación del siglo XXI implica herramientas del siglo XXI. Conozcamos, aprendamos y trabajemos juntos. Que le pongan mucho empeño, que se sigan esforzando porque sus hijos aprendan, que nosotros sin duda lo estamos haciendo. Todos estamos trabajando en conjunto para hacerles llegar cómo vamos a trabajar. Nos estamos preocupando, pero también nos estamos ocupando de que todo salga de la mejor manera sin importar las circunstancias. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes CENTE, por la educación al servicio del pueblo.